Había una vez, dos hermanas llamadas Manjita y Larina, que vivían en una cabaña. Manjita trabajaba muy duro, lo hacía en la tienda de su padre cuando tenía tiempo libre. Larina, por otra parte, le gustaba viajar y divertirse. Cuando se aburría, solía mirar su reflejo en el río y peinaba su cabello un largo rato. Hoy nuevamente estoy más hermosa que mi hermana. Un día, el padre de Manjita y Larina emprendió un largo viaje del cual no había retorno. Aunque Manjita estaba muy triste por la partida de su padre, Larina estaba muy feliz. Ahora podré sentarme en el río todo el tiempo que quiera. Manjita trabajaba más duro luego de que su padre partió. Barría el piso todas las mañanas, preparaba unas sopas deliciosas por la tarde y colgaba la ropa limpia. Larina solo dedicaba tiempo a molestar a su hermana. Ensuciaba las alfombras que habían en casa. Echaba agua helada a las sopas que su hermana preparaba. ¿Por qué esta sopa está tan fría? ¿Y por qué esas alfombras están tan sucias? De seguro fueron los animales que tú alimentas. Un día, Larina salió a caminar por el bosque. Ella arrancaba frutos aún verdes y los lanzaba al río. Mientras tanto, una anciana que caminaba lentamente se le acercó. Hola, linda. Estoy hambrienta. ¿Podrías darme algo de fruta a mí? Larina le extendió a la anciana las fresas más verdes y amargas que tenía en la mano. Señora, puede tomar todas las que quiera. Estas son las fresas más deliciosas del mundo. La anciana apenas probó las fresas. Sintió un terrible dolor de estómago. De verdad están deliciosas. Gracias de todos modos. Mientras Larina regresaba, la anciana se quedó dormida. Mientras Manjita estaba recogiendo vegetales en el bosque para la comida, vio a la anciana con el malestar. De inmediato la llevó a su casa y la recostó en la cama. ¿Qué hace esta mujer en nuestra casa? Huele muy mal. No digas eso, Larina. Ella está muy enferma. Debemos darle comida sana para que pueda recuperarse. Manjita preparó sopa caliente y té de hierbas para la anciana. Por otra parte, Larina desechó la sopa en silencio y puso tierra en el té de hierbas. Larina, ¿fuiste tú quien echó tierra en el té? ¡Dime! No, yo no fui. Fue la anciana quien lo hizo. En pocos días, la anciana se había recuperado. Eres una persona generosa, Manjita. Si alguna vez te enfermas, come un poco de estos arándanos y verás cómo te recuperarás de inmediato. Manjita, cansada de hacer tanto trabajo del hogar durante tanto tiempo. Comenzó a sentirse mal y estuvo en cama un tiempo. Larina, ¿podrías traerme los arándanos que la anciana me dio? Pero Larina ya se los había comido. ¡Ya no quedan más! Los pájaros que alimentan seguro se los comieron. Manjita estaba cada vez más aletargada hasta que se quedó dormida. Larina, por su parte, salió camino al río para ver su reflejo y peinar su cabello. Fue allí cuando la anciana se le apareció de nuevo. ¡Hey, pequeña! ¿Dónde está tu hermana? Empacó unas frutas en un saco y se fue a trabajar, como siempre. La anciana se dio cuenta que Larina estaba mintiendo. De inmediato fue a su casa a ver a Manjita. Cuando la anciana vio a la joven que la ayudó, mientras ella estuvo muy enferma, se molestó mucho y lloró por un largo rato. Larina, que veía todo desde una ventana, se reía a carcajadas. Fue justo ahí cuando la anciana se convirtió en una hermosa hada. Larina se sorprendió al ver al hada y entró muy emocionada a la casa. ¡Tú eres... eres un hada! ¡Te abrí las puertas de mi casa! ¡Me perteneces! ¡Deseo el cabello más hermoso del mundo! ¡Rápido, usa tu magia y haz que se cumpla mi deseo! De hecho, cuando el hada vio a Larina la primera vez, se convirtió en anciana para ver si era buena persona. Te di la oportunidad de hacer el bien, pero nunca lo hiciste por nadie. Fue allí cuando el hada agitó su varita de lado a lado un par de veces. El cabello de Larina se convirtió en hiedras. ¡Oh, mi cabello! ¿Qué le pasó a mi cabello? ¡Se ha vuelto horrible! ¡Ayuda! Larina corrió desfavorida al río y vio el reflejo de su cabello, mientras que las moscas revoloteaban en su cabeza, y su cabello comenzó a hundirse en el suelo. ¡Ahora estoy tan fea! ¡Ya no quiero ver más mi reflejo! ¡Mientras tanto, el hada le daba a Manjita algunos arándanos para que se recuperara y abriera los ojos. Te agradezco, hada. Ahora me siento mucho mejor. El hada agitó su varita y convirtió su pequeña cabaña donde vivían en un magnífico palacio. Manjita estaba impresionada con la magnificencia de su nuevo palacio. La bondad siempre es recompensada y este palacio es tu recompensa. Te lo agradezco, hada. Con respecto a mi hermana, ¿qué ocurrirá con ella? Tu hermana vivirá por siempre con su horrible imagen por los lares del río. Pero yo amo a mi hermana. ¿Qué sentido tiene vivir sola en este inmenso palacio sin ella? Te pido una vida feliz en nuestra cabaña, hada. Es todo lo que te pido. Las palabras de Manjita alegraron al hada por su sencillez. Por ello, decidió convertir el magnífico palacio en la pequeña y humilde cabaña nuevamente. Luego llegó hasta donde estaba Larina y convirtió las hiedras en su cabeza a su antiguo cabello, largo y brillante, con su varita. Larina abrazó emocionada a Manjita. Me salvaste. Lo siento mucho. Prometo que ahora seré una mejor persona. Larina finalmente comprendió que la alegría que produce ayudar a otros vale la pena todo el esfuerzo, porque la felicidad es más satisfactoria cuando es compartida.